Uno de los motivos por el cual nosotros debemos tener siempre ahorros, algo de dinero, es porque esto nos genera una tranquilidad. No estoy hablando de grandes montos, estoy hablando hasta de 500 dólares, ¿no? O sea, teniendo en la cuenta 500 dólares, digamos en una cuenta aparte de Banco General, para los que tienen Banco General, siempre hay la opción, no sé si lo saben, abren el banco en línea y pueden abrir dos cuentas adicionales. O sea, pueden tener tres cuentas prácticamente, se abren de inmediato. Y yo tengo una cuenta que se llama ahorros de familia, ¿ok? Entonces, esa pequeña cuenta, aunque tenga 400 dólares, genera una tranquilidad. Emocional. Primero que todo, en la cabeza de la familia, ¿no? En el padre, en la madre, en los padres. Y eso se va manifestando en todos, en los niños. Crea un ambiente más sano. Pero si nosotros siempre estamos apretados, nunca tenemos un ahorro en casa o en el banco, obvio, puede ser efectivo también en una cajita, ¿no? No importa. Si nosotros nunca tenemos este ahorro, nosotros vamos a tener un gran problema de estrés y vamos a tener consecuencias a corto y largo plazo en el crecimiento de nuestros niños, en el equilibrio de pareja. No es necesario, repito, que el ahorro sea grande. Pero sí es necesario que cada familia tenga un ahorro o que cada padre de familia tenga un ahorro. Primero, por el lado, digamos, práctico. Si hay una emergencia, ¡boom! Sacas de ahí esos 100 dólares, esos 200 dólares para una cita médica, para una emergencia veterinaria, para una emergencia de carro. Primero, ok. De ahí lo sacas y después, obvio, la prioridad es poner esa plata de vuelta. Esa plata es solo para emergencias extremas. Así que primero el lado práctico, ¿no? Si hay necesidad, ahí está el dinero para esa necesidad. Y después viene el lado espiritual. Saber que tengo eso es una tranquilidad, es una almohada más para que mi sueño sea más suave. Y sea más profundo. Esto es muy importante. Es triste, lamentable, que la gran mayoría de los latinos, a todos los niveles, no experimentan nunca en su vida esto. Nunca en su vida han tenido 500 dólares guardados en una cuenta por un año, sin tocarlo. Nunca, nunca, jamás experimentan esto. Es muy común para el latino no tener plata ahorrada toda su vida. Las excusas son miles. El sueldo no da, tenemos tal necesidad, debo hacer tal cosa, nunca me da la plata, ¿cómo voy a ahorrar si soy tan pobre, si gano tan poquito? No, eso no tiene nada que ver. El ahorro se debe poder generar a cualquier nivel de salario, a cualquier nivel de ganancia. Todos debemos generar un ahorro, aunque sea del 5% de mi salario. Y eso es un tema de forma mentis, no de forma de pensar, de actitud, no tiene nada que ver con lo que ganas. Si no ahorras ahora que ganas 500 dólares mensuales, no vas a ahorrar en tu futuro cuando ganes 4 mil dólares mensuales. Va a hacer lo mismo, porque no tienes esa capacidad de retener el dinero, de mantenerlo ahí contigo. Entonces hay que desarrollar esa capacidad y hay que tener un pequeño ahorro, un respaldo psicológico siempre. Importantísimo, importantísimo para el éxito, para tener la mente más libre, despejada, de estar tranquilos, estar relajados. Si pasa una emergencia, no me estreso. A veces una pequeña emergencia mínima me estresa, porque no tengo plata. Debo perder mi dignidad, pedirle prestado hasta a un vecino que acaba de llegar nuevo, y eso lo viví yo. Gente pidiéndome plata, pidiendo préstamos, y ni me conocían. Por eso, porque ya le habían pedido a todo el mundo, y bueno, solo quedaba el vecino, el vecino nuevo, a ver si me da. Entonces, traten de hacer esto, importantísimo. Es un ejercicio, no importa cuánto es, 200 dólares. Que tengas 200 dólares en una cuenta, y que no lo toques. Y eso tú vas a ver cómo impacta en tu diario vivir.